¿Hay dos justicias en Francia? ¿Hay una para los defensores de la causa palestina, una justicia dura e implacable, y otra para los activistas sionistas que operan en este país? En Francia hay dos justicias, una para los que están arriba y otra para los que están abajo, los combatientes, los resistentes. Que el gobierno francés sea de derecha o de izquierda, como hoy, no cambia nada la política que mantiene de cara a Palestina y hacia aquellos que en Francia defienden esta causa, como así nos lo dice esta ciudadana. Que sea con Sarkozy o con Hollande, Francia no dirá nunca que boicotea o rompe relaciones diplomáticas con el régimen de Israel cuando bombardea Gaza, y en cambio sí que lo hace cuando se trata de países árabes. Es una vergüenza. ¿Por qué existe en Francia un doble rasero? ¿Se preguntan los ciudadanos? ¿Por qué cuando se defiende la causa palestina el Estado francés ignora o golpea con dureza? Nosotros no podemos contar más que con nosotros mismos para defender la causa palestina y aportar nuestro apoyo. No podemos contar con el gobierno ni con el Partido Socialista. Ciudadanos que ante lo que definen como una política injusta de Francia contra el pueblo palestino, se niegan a bajar los brazos. Yo siempre defenderé la causa palestina y lo haré de manera pacífica, y eso a pesar de que hay niños palestinos que han visto como el régimen israelí asesinaba a sus familias y nadie decía nada. Nos hemos dado cuenta de que las posiciones de François Hollande y Sarkozy son muy similares. Hollande ha hecho marcha atrás en muchos de sus compromisos y en especial en lo que a Palestina se refiere. El 70% de la población considera que Israel es un peligro para la paz y los ciudadanos no entienden por qué nuestro gobierno obedece a Israel. Cuando le preguntamos a los defensores de la causa palestina por la justicia, nos contestan que no existe para ellos que el gobierno solo aplica represión y desprecio hacia sus reivindicaciones. Para los defensores de la causa palestina en Francia, el combate por los derechos del pueblo palestino no cesa, a pesar de las dificultades. Juan José Dorado, Hispan TV, París.